Ya yo llegué, con mi tatuaje de amable, con mi tatuaje de amable, llegué Con mi tatuaje de amable, llegué, con mi tatuaje de amable, llegué Arity Castro, yo llegué Ya yo llegué Y la que nos lo movió, lo empezó a mover Que chico el padre, que todos los vamos a encender Me di cuenta que no andas sola, ni yo tampoco Y ando con el combo que no son, troco loco Y la que nos lo movió, pop, 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 pop Y ando con el combo que no son, troco loco Y la que nos lo movió, pop, pop, pop Y ando con el combo, con el combo, con el combo Ya yo llegué Con mi tatuaje de amable Con mi tatuaje de amable Llegué Con mi tatuaje de amable Con mi tatuaje de amable Arity Castro, yo llegué Ya yo llegué Ya llegué Con mi tatuaje de amable Y la que nos lo movió, lo empezó a mover Que llegó el pato y que todos lo vamos a encender Me di cuenta que no andas sola, ni yo tampoco Y ando con el combo que no son trocos locos Y la que nos lo movó, pop, 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 pop Y ando con el combo que no son trocos locos Y la que nos lo movió, pop, 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 pop Y ando con el combo que no son trocos ¡Hey Santana! Ya yo llegué con mi tatuaje de almacen Con mi tatuaje de almacen llegué Con mi tatuaje de amable, llegué Con mi tatuaje de amable, llegué